Desde 1988, Gilberto Correa, un animador recordado por su participación en The Fiesta con Benevisión, y el magazine Close Up, asumió las arriendas de Sábado Sensacional. Nuestro amador Bendayán no está. Nos ha dejado, pero también nos ha dejado su herencia, una herencia de respeto, de trabajo. Un ejemplo que muy pocos pueden igualar. Su estilo elegante y distinguido, valió para que se le reconociera como el más respetado de la televisión. Iniciando su etapa en sábado, el programa experimentó un cambio de nombre y pasó a llamarse Super Sábado Sensacional. Era la época del puente aéreo y el helicóptero sensacional, en la que el animador y las estrellas invitadas se trasladaban de una ciudad a otra, para llevar a los hogares de Venezuela y Latinoamérica emociones de multitudes. Te voy a hacer un regalo, un coro de 25 mil voces y música va a cantar contigo un pedacito de tu amor eterno. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Experiencias irrepetibles, convertidas en un suceso sensacional. Que se sienta la emoción de multitudes en Sábado Sensacional. En los 90, Sábado llegó a transmitirse desde Puerto Rico, Colombia y Panamá. Y también fue el primero en reunir a cientos de miles de espectadores en un solo show. La Gran Bailanta Sensacional. La Gran Bailanta Sensacional. Muy emocionada de ser otra artista más que contribuya a esta Gran Bailanta. Que sin duda alguna va a estar en el récord del libro Guinness, ¿verdad? Me provoca abrazarte como haces. Pero también fue el primero en llevar directo hasta su hogar bodas inolvidables, realizadas con un despliegue técnico y artístico jamás antes visto en la televisión nacional. Y se reafirmó como el líder indiscutible con la inclusión de atractivos segmentos como la inolvidable sección. Las mamás del año, Bárbara Palacios y les María Calero, Amanda Gutiérrez, Rosalinda Cerfati. Todo, esa transformación fue realizada aquí mismo en Benevisión. Tu emocionado novio. Aquí está. Only Quincy Vázquez. Él le hacía señas así en el liceo. Se emocionaron y se van a casar muy pronto. Gilberto Correa también fue un consentido de la chiquillada. En el escenario, los Mini Hombres G. ¡Verdinando! Amor, devuélveme a mi chica, te retorpea, siente un poco mi camisa. Y tú te crees, valiente, porque pegas un grito y me haces fallar delante de la gente. Valiente, y a la hora de jugarte quieres escapar a lavarte los dientes. Y junto al Mini Dishoki Sensacional y los Mini Pops, cada año celebraba la elección de una Mini Venezuela. Mira qué sencillita está todo, ahí ni la tienen. En 1996, el animador Zuliano abandonó el programa y un paisano suyo, Daniel Sarkos, asumió el reto de convertirse en la nueva imagen del imbatible, del único Super Sábado Sensacional. ¡Qué tronco de retalo!